Amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy me encuentro en el Tianguis de Valderas, un tianguis muy conocido por los coleccionistas. Les juraría que ese güey que va ahí se paró al lado de mí ahorita que estaba grabando, sentí que me iba a asaltar. Lo sentí, pero dejé de grabarme, le quedé viendo y pues como que ya, este, pues no sé, se dio la vuelta y pues se fue. Como que tiene una calva ahí, ¿no? Bueno, continuando con el video, este es el Tianguis de Valderas, ya hicimos un video en una ocasión aquí. Y este Tianguis es conocido por los coleccionistas porque no venden Marvel Legends como tal, o sea, sí, algunos puestitos. Pero este Tianguis está más enfocado en Barbie y también en Hot Wheels y en autos a escala. Así que vamos a ver qué nos encontramos en este Tianguis, es una travesía completamente nueva. También venden algunos bootlegs, así que tengo ganas de ver si encontramos algún bootleg bueno para llevarnos a casa. Así que acompáñenme en esta nueva cacería y a ver qué encontramos. Siempre entrando en Valderas encontramos primero puestos de comida mexicana muy, muy cool. Miren nada más, me acabo de encontrar con este puesto de cómics y esa portada de Spider-Man con Black Cat me es súper fascinó. Neta está padrísima y creo que tiene algo que ver con la mole. Oye, el de guantelete, ¿cómo lo tienes? El bien es el from the level. ¿100 pesitos? Ok. Chéquense nada más, acá por este puesto encontramos algunos Titan Hero. Tenemos algunas figuritas antigüitas también, bueno, cabezoncitos y todo eso que salían antes en McDonald's o cosas así. Ese Thor, por ejemplo, me gusta mucho de Titan Hero. Bueno, tiene creo un Stormbreaker custom, pero aún así está cool. Tenemos el Superman de Henry Cavill y acá abajo tenemos pues otros peluchitos y juguetes de McDonald's que han salido a lo largo de los años en la última década. Miren, por ejemplo, esos cabezoncitos de X-Men, Days of Future Past, están cool. Tenemos también por acá algunos de Star Wars, del Chavo del Ocho. Hay bastante variedad de cosas aquí, neta me encanta eso. Vean este Doctor Octopus que es de la serie de Spectacular Spider-Man, una de mis series animadas favoritas. Ya está un poquito maltratado y no trae los tentáculos, pero igual sí quisiera algún día conseguir todas las figuras de esta línea. La verdad es que es una caricatura que me encanta y sí me la repito constantemente. Y acá tenemos otras figuritas, por ejemplo, algunas de Space Jam, otras del Rey León. Tenemos allá algunas de Rugrats. Amigos, tienen que ver esto. Este señor de aquí vende autos custom o vehículos custom inspirados en las películas de Mad Max. Y la verdad está súper cool. Es una idea muy buena y se puede hacer muy simple. Miren, por ejemplo, ahí tenemos un tren. Ahí tenemos un pequeño diorama que él hizo con madera. Este carrito. Ese, ¿cuántos, cuántos, cuántos? 120. 120. ¿Cuánto? 120. Está muy padre este. ¿Y el diorama lo vendes de casualidad? El diorama está en 1600. 1600, ok. Pues la verdad es que sí venden cosas bastante buenas, amigos. O sea, son como más juguetes retro. Por ejemplo, de los que vendían en McDonald's, por así llamarlo, hace 10, 15 años. Y aparte de eso, también venden algunos juguetes que conseguías en Walmart o en Bodega Urrera o en las jugueterías muy antiguas hace unos 20 años más o menos. O sea, venden Hot Wheels muy antiguos, venden juguetes de acción, pero antiguitos. Y hay algunos que están a muy buen precio. O sea, realmente creo que el Tianguis de Balderas es un poquito más económico que el Rock Show. Bueno, pero también estamos hablando de que el Rock Show vende cosas muy nuevas. O sea, por ejemplo, llevan los Marvel Legends y los McFarlane más recientes. Miren, me encontré un puesto de Titan Hero. La verdad es que tiene muchísima variedad y yo creo a mi amigo Streetplay le encantaría un puesto como este. Además, miren, este puesto también vende algunas figuritas de la trilogía de Tobey Maguire. Tenemos el Spider-Man negro con arena, el normal en rojo. Tenemos aquí algunas figuritas de DC. El Iron Man de la armadura de Spider-Man Homecoming. Tenemos allá un buitre básico también tirado por allá. Algunas figuras básicas. Y este puesto se ve bastante interesante. Bueno, primero que nada tiene estas máscaras que yo compraba mucho cuando yo era niño. No sé si ustedes compran de esas máscaras que venden actualmente en jugueterías, pero están muy cool. De este lado tenemos algunos peluches. Algunas figuritas de Space Jam. Que me gustó muchísimo esa Lola Bonnie, por cierto. De este lado tenemos algunas figuritas de Capitán América. Algunas de X-Men. Otras de Hulk. Miren, estos bootlegs. Que son como de Thor, la Antorcha Humana, Spider-Man y Thanos. Chicos, ya les había enseñado este puesto en un video anterior. Que este señor vende como figuras. Pero él le construye los escenarios para que tú puedas posarlas y tenerlas como adornos en tu casa, en tu sala, en tu habitación. Y está muy padre porque se toma la molestia de hacerle detalles muy bonitos. Por ejemplo, el Capitán América tiene la bandera. Este Capitán América, ¿cómo lo tienes? Este lo tengo en 550. 550, ok. Viene con su escudo, su metralleta, su pistola y su pistola con la que viene el muñeco. La que hay en el pie. ¿Este Venom qué marca es, sabes? Es, me parece que es Toy Biz. De los 2004, de los últimos que salió con Toy Biz. Yo tengo otros Venom, pero ya son este, uno es Toy Biz el primero que salió y el otro ya es de los de Hasbro. Ok. Algunos están repintados, ¿no? Lo que pasa es que repinto los accesorios como estos. Estos los tengo que hacer y los tengo que repintar. Ok, ok. Está padrísimo tu trabajo. Por ejemplo, si es que ha repintado, pues es este. Ajá. En la especie de carnage que le dice, el simbión. Sí, quedó padre. El Vane de acá abajo, ¿a cómo lo tienes? En 650, ¿verdad? Pero es que los de DC Comics es un poco más caro. Sí. Sí, de hecho me gustan más. Tenemos ese Vane increíble y ese Joker que me fascinó. Vaya, vaya. Después de ese increíble puesto, acá tenemos unas figuritas. Ese Garu me gusta mucho que es de la caricatura de Puka. No sé si ustedes la llegaron a ver. Ahí tenemos el maestro Shifu de Kung Fu Panda para que entrene a mis cuyos. Estaría bien chido que mis cuyos hicieran Kung Fu. Amigos, me he encontrado bootlegs muy, muy chidos. De este lado tenemos un montonal de tortugas ninja, Dios mío. Y acá tenemos también varias de Star Wars, Stormtroopers. Este puesto de aquí se ve que tiene cosas interesantes. Hay algunos de Marvel, por ejemplo, esos de Super Hero Squad, que también es una caricatura que yo veía mucho a mis 10 años, más o menos. Tenemos acá algunos soldaditos, algún Peter Pan por ahí. Algunas figuritas de dálmatas, carritos Hot Wheels para variar. De verdad, balderas abunda de Hot Wheels. Mucho, mucho, mucho. Tenemos algunas figuritas de Yu-Gi-Oh por ahí. El auto de Mystery increíble que está bien cool para coleccionar. Unas figuras bien chulas de Monster League y de Mario Kart por ahí también. Me encanta cuando encuentro cosas de Nintendo, porque la verdad es que me gustaría mucho empezar a coleccionar carritos de Nintendo de Mario Kart. Aquí tenemos una colección de Toy Story por si quieres adquirir algo. De este lado tenemos... ¡Ay, ese Batimóvil! Yo lo quiero. La neta, sí me encantaría para poder utilizarlo en stop motion. Ya sea de fondo o alguna parte donde Batman llegue con eso. Tenemos muchos juguetes de Toy Story por todas partes. Me encontré algunas figuras de Marvel por acá muy chidas. Primero que nada, tenemos ese Capitán América. Bueno, lo veo bastante triste porque sí está con una cara de... Cómprame alguien, por favor, alguien cómprame. Está chido. Ahí tenemos un Nightcrawler que me encantó porque ese Nightcrawler en específico es de la caricatura de X-Men Evolution. Es una serie que yo veía muchísimo en mi adolescencia y actualmente me la repetí. Y pues a un lado tenemos algunas figuritas de las chicas superpoderosas. Un mojojojo por ahí también bastante bonito. Algunas de Space Jam. Ese pato Lucas que se ve con depresión. Tenemos también algunas de los Looney Tunes. Miren nada más estas figuras de Barbie del juego del calamar. Está muy cagada la idea, pero me encanta. Le hicieron las sudaderas, los trajecitos rojos y las máscaras con círculo. Hasta les pusieron armas. Dios mío, ¿cuándo habías visto una Barbie así con un arma? Se ve bien potente esto. Muy potente, pero la verdad sí me las quisiera llevar. Sería las primeras Barbies que compraría, la neta. Yo quiero eso porque acabo de terminar la serie justo el día de ayer y me encantó la serie, así que definitivamente quiero una como esta. Amigos, me voy a llevar este bootleg. No pregunten por qué, simplemente me gustó. Listo amigos, ya vamos de vuelta a casa con el Thanos Bootleg. Está interesante para hacerle una review. Y se estarán preguntando, Dave, ¿por qué compraste esto en vez de una cosa más chida? Y la verdad no sé amigos, la verdad lo vi y me encantó. A veces yo también me pregunto por qué nací y por qué hago cosas tan extrañas. Así que bueno, cuídense muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Yo sé jamón. Vamos a grabar.